Música Seres del imaginario chileno en el tarot Se trata de la exposición del artista y diseñador Daslav Maslow La muestra incluye 22 grabados en los que los arcanos convencionales han sido reemplazados por personajes inspirados en la cultura huachaca El Paco, el Flight, el Apelá, el Cuico y el Patas Negras entre otros están representados en los Naipes Esta exposición está abierta hasta el 27 de agosto a partir de las 11 de la mañana en Casa La Porfía ubicada en el Rasuris número 928 en Punta Arenas Es de entrada gratuita Música 14 acuarelas de Griselda Bontes compone la exposición Pilmaikén, Ser del Alba Se trata de las ilustraciones del libro del mismo nombre y reciente creación de la escritora Marcia Lara Esta publicación cuyo personaje principal es una golondrina que en Mapudungún se nombra Pilmaikén fue financiada por el Fondo del Libro del Consejo de la Cultura y las Artes Pilmaikén, Ser del Alba, está en exposición hasta el 21 de agosto desde las 10.30 horas en el Museo Regional ubicado en calle Magallanes número 949 en Punta Arenas Es de entrada gratuita Música e imágenes El dúo magallánico Lluvia Ácida ofrecerá conciertos en conmemoración de los 100 años de la hazaña de Piloto Pardo en la Antártica En el Corazón de los Hielos se denomina el recital que los músicos Héctor Aguilar y Rafael Chauquelaf ofrecerán en Puerto Williams, Puerto Natales, Primavera y Punta Arenas Revisa los detalles de la programación en nuestro fanpage Cultura Magallanes Más de 20 fotografías en blanco y negro en mediano y pequeño formato además de una gigantografía de 4 metros de largo conforma la exposición Ranchos de Paola Desmet de Olbeck Esta muestra es parte de las actividades del mes de la fotografía y representa un fragmento del estudio que realiza la periodista y fotógrafa sobre la pesca artesanal en Magallanes exhibiendo los ranchos desde su ubicación y arquitectura Esta exposición está abierta hasta el 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en Casa Sur del Arte ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas Es de acceso liberado Comparte la cartelera cultural de esta semana y síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes